bien venimos otro vídeo y lastimosamente no salió el reto legendario ve en torre celestial creo que no salió y yo planeaba hacer directo de eso, planeaba farmear un poco de liderazgos y después jugar la torre celestial a ver hasta dónde me daba la energía es una lástima no ha salido tal vez mañana sale pero bueno por mientras esperamos voy a jugar leyendas a leyendas verdes las leyendas inquietantes o un candy legends ingles bien por qué me fui con este equipo dije que estaba jugando está jugando una cosa que se llama es agua de esta cosa del agua bendita bueno estaba farmeando porque además de que me van a dar un ticket y juego como 20 veces creo que el esposo está jugándolo para para hacer farmeo de las aguas benditas y así poder conseguir la otra unidad que me falta que la tengo que conseguir no creo que sea muy importante pero me suena que ya tengo su verdadera forma me pongo a katman por cierto a ver katman ya lo probé mejor y no es la séptima maravilla de los gatos obviamente pero si lo acompaño bien con otros gatos es muy fácil derrotar al rinoceronte o sea ya me tocó enfrentarme como a tres rinocerontes y en serio no me duraron nada o sea fue una partida con un mazo diferente y me reventaron pero después lo jugué así con cast liga y katman no me duraron nada de gaseados me sorprendió mucho lo muy poco que me duraron entonces karmal si no va a servir bastante solamente pero lo tengo que acompañar con otros me agarró para que sirva mucho estoy viendo como que como que mucho movimiento no voy a traer a cast liga y se pregunta porque tengo al pixie ahí no me lo quita ahorita porque se me olvidó y porque la otra vez fue un coso de daniel y me dolió bueno no me dolió simplemente que un pato que tenía la barrera la cabra esa tenía la barrera y no se la podía quitar tiré todos mis mega raros todas mis cosas y ni así o sea yo creí que al tirar todos los mega raros y que todos los mega raros le pegaran al vato iba a poder quitar el escudo pero no oye eso no yo creí que el escudo funcionaba de tú le hace más daño del que tienen del que soporta el escudo se va a romper pero no al parecer no funciona así no sé cómo se funciona ese escudo entonces pero en serio yo dije bueno entonces sí si tiene escudo simplemente voy a tirar todo mi cartón porque no me van a hacer retroceder tiro todos mis mega raros le hacen todo el daño tire como cuatro gallas y dos calma creo porque me mataron al primero tengo que decir también que está difícil esta cosa pero siento que estaba más difícil los últimos niveles de la otra leyenda sinceramente creo creo que estaba más difícil los últimos niveles de creo que es porque vengo empezando con la leyenda no pero está raro me siento raro que sea tan fácil de los enemigos a veces porque a ver muy fácil pero los gorilas eso y los tranchos me están haciendo proceder y no le he hecho retroceder ni una vez esto pero me puse a calma en su forma de ángeles que se me olvida es que tengo metida en la cabeza de que cama en su última forma tiene tres ataques y no no es así me gustaría ir avanzando en la semilla por cierto porque por como voy todavía me falta bastante en cuestión de semilla me falta bastante me faltan como 30 tiros para que me toque un legendario ve un mega raro obviamente el vídeo va a ser corto porque me gasté la demanda de energía formando como les digo tampoco fue tanta pero bueno tuve que ver un vídeo que el vídeo me estaba guardando para seguir formando pero pues no iba a grabar de hecho porque es que grabar un candy legends es como que me da hueva porque a veces no me puedo pasar ningún nivel porque está bien pinche difícil o directamente avanzó mucho pero al final me quedo estancado es como que eso no me gusta me quedo sin energía por ejemplo que aquí voy a pasar este nivel y después me voy a quedar sin energía vamos a poner el siguiente para ver que sale y me voy a quedar sin energía creo que lo que voy a hacer aquí serán los mexicanos y ahora gallo otra gallo y vienen otros más y me están matando a los para mercados no matea al chiquitito de ser verdad aunque creo que tiene la cama el primero y esto va a tirar al caso estamos acá más primero como les dije qué interesante voy tirando la manzana acá la tiré muy tarde de hecho porque la voy a ir tirando ahorita ya pegamos que el chiquitito verdad que la tiramos otra porque estas como tienen el le puse np de movimientos hace mucho creo que fue cuando me juntaba al río estigia normal ahí le puse el costo de np este güey se me olvidaba que salían ángeles ok a ver si no puedo matar a los ángeles estoy jodido para eso se me puse a karma para matarlos pero no estoy viendo que karma gana su trabajo muy bien que digamos o sea no nos está afonando de un golpe como debería pero bueno está muy roto supongo ok como que esto está más difícil de lo que creí porque los gorilas no creí que fueran un problema pero como creí que no tenía cama en la otra forma creí que no iban a ser un problema creo que lo primero que debería hacer bueno voy a hacer la rata entonces a ver si no me dejan hacer lo normal voy a hacer la ratilla ni modo y esto a lo que me refiero con leyenda o sea puedo pasarme un nivel pero después me quedo estancado mi modo voy a hacer la rata me obligaron a hacer me esforzaron a hacer esto a ver mientras más duro el video para mí es mejor obviamente así no tengo que subir varios videos en un día la otra vez creo que subí como 5 videos en un día que me parece increíble cuando tengo tanto tiempo libre bueno lo único que no me gustaría subir videos de Clash pero quiero volver a ese juego pero siento que me aburriría si lo juegue así normal solito ay a ver espero poder pasarme esto mmm bien el primero vamos a tirar al crono ¿por qué? porque el crono es el god y así ya no tengo que tenerla después ok decimos retrasar ya ahí vienen los otros tengo que ahorrar dinero tengo que ahorrar dinero voy a tirar nomás metasil además de de ramen cat por si me hacen retroceder ahí porque crono no es que sea inmortal ¿sabes? me gusta que crono a pesar de que congele si tiene daño eh si tiene ataque o sea me parece algo increíble ok voy a dejar de tirar al catu imagina para seguramente tirar a katman y así no desperdiciar dinero si llego a matar los hipopótomos ahí no pegó katman lastimosamente ok esta vez si esta vez si tenemos que pasarnos a esto voy a tirar a gallo tengo que tirar a katman a huevo eh a huevo tengo que tirar a katman ok tiramos a katman nice y ahora deberíamos de tirar ramen eh manzanas kat en teoría pero no tengo dinero y bueno no estoy seguro si sería buena opción tirarla ya voy a tirarla ya pero no estoy seguro si eso fue buena opción ay no lo maté con un golpe con tres chuchuras increíble oye ok vamos a sacar esto acá me pregunto si si katman me servirá para bueno no de verdad creo que es mejor que me ponga otra cosa si me puse si me servirá para la vieja reina katman pero no sé si sería mejor ponerme otra cosa y ya es que ni modo osea me forzaron a hacer esto sabes osea me forzaron a a poner mas cronos chale mi ferno de proceder a cronos ahí eh a ver con matar a uno no es mas que suficiente por que ya tengo recargado otra crono ya me botaron a gallo o otra cosa Ok, matamos a uno No, no congeló Es que están bien difíciles Qué pedo Qué pedo con los gorilas Oye, están bien difíciles Es que son demasiado Demasiado difíciles ¿Qué les pasa? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Y por qué siguen saliendo? Ay, pero ahora ya no tengo cronos What the fuck Qué pedo No, no lo entiendo O sea, están bien difíciles Creí que con esto me lo iba a pasar La verdad, pero bueno A ver, espera No me critiquen, sí O sea, me lo quiero pasar Me lo quiero pasar Ay, no A ver Yo no soy hueco de carrito Yo siempre solo uso un Uber o dos Yo no hago estas cosas Pero como es leyenda Porque si no me paso esto Va a ser muy triste Pues me voy a ir así Bien Que tengo muchos mega raros Voy a hacer lo mismo que antes Voy a tirar a Cronos Y ya Voy a tirar a Cronos Y que si me recargue otra vez Está más que mal Sabe que esta vez no voy a tirar ningún mega raro Lo que voy a hacer esta vez será diferente Les podría poner la cámara rápida De hecho, ¿saben qué? Voy a ponerles pausa Y ahorita que ya tenga dinero suficiente Se lo vuelvo a poner, ¿va? Ok, ya se está empezando a morir Esto desgraciado Entonces Voy a empezar ya con la estrategia Con esta estrategia muy fuerte Llena de skill Bien Tiramos a la cosita esta Aquí puedo tirar dos mega raros Ok Vamos a tirar a este wey Y ahora que tenemos que hacer Ahora lo que tenemos que hacer es Ahorrar para tirar a Gaia y a Calma A Calma La mejor opción primero sería A Calma, obviamente No le pegó a nada a Garry Me encanta Ok, ahora tiramos a Gaia Ahora tenemos que ahorrar para tirar a Cassie Y después vamos a tirar a Kronos Creo que se me dará con estos vatos Que voy a matar ahorita Si me dio, es increíble Paso ahí, comandante ¿Por qué me hicieron el proceder? Ok Están bien difíciles los desgraciados Ok, ya les hemos retrocedido una vez Ah no Es que son dos What the fuck ¿En qué momento se me juntaron? Ok Nos enfrentamos Nice Matamos a uno ya No, ya me mataron a Garry Que desgraciado Bueno, matamos a otro Nice En serio me la pasé con puro En serio me paso esto con puro A ver, le traen bien rápido a Garry O sea, están dramados los gorilas Estos Ah, que las dos Kronos siguen vivas Ah, que las dos Kronos siguen vivas What the fuck ¿Cómo que siguen vivas? ¿El Gaia no? A ver, les puse Sí, sí Me asusté Creí que no nos había quitado de la pausa Ok Tengo seis Subbers Tengo seis Subbers No te voy a hacer A ver Espérame, espérame Que quiero, quiero, quiero tirarlos otra vez Quiero esperar otra vez los uber No, no me da tiempo de tirar acá Calma En serio me paso esto con puro uber Que asco doy Que asco doy Voy a caer el video aquí Así que nada Espero estar el video Entonces si like Please Si like